La historia de cómo ejecutaron a Josef Ari diciendo inocente, solo porque tenía retraso mental y no sabía en ningún momento lo que estaba pasando. Vivió solo, siempre en casa, jugando con trenes, era muy manipulable y se encontraba en una situación en la que la policía le decía que él era el asesino de una niña de 15 años y claro, él simplemente lo aceptó. Aunque con 21 años físicos, no tenía más de 3 o 4 años de edad mental, apenas podía articular frases enteras. Todo el tiempo que pasó en el corredor de la muerte lo pasó feliz, jugando con su tren de juguete, hasta que llegó el día en que le dijeron que tenía que dejar el tren porque a donde iba no lo necesitaba y, a cambio, tendría un arba. Se le dio la oportunidad de una última cena, cuando le dijeron que podía pedir lo que quisiera, pidió helado. Se despidió alegremente de todos cuando se lo llevaron mientras sonreía a los guardias cuando lo ataban a la silla.